La única diferencia entre algo bien hecho y algo mal hecho es el cariño. Entre un ascensor y las escaleras, tu salud. Entre poder y no poder, la ilusión. Entre un picnic y un restaurante, la naturaleza. Entre un mal día y un buen día, tu actitud. La única diferencia entre un helado y Yao Yao es que Yao Yao no es un helado. Yao Yao, yogur helado.